La toma de la cabra cornuda, esa fea. Oye, estaba revisando todos los rumores del día de hoy. Es que hoy las redes sociales se filtran más rápido que... Todo, los chismes. Que el cambio ya oficial entre Radamel Falcao al Manchester United es casi amarrado. ¿Quién va a salir? ¿Wayne Rooney? Dicen que podría. Parece que ya llegó hasta un límite. Exacto, exacto. Van Persie no va a salir. No, que acaba de llegar hace poco. Javier, el chicharito Hernández. Siempre está en los rumores de que va a salir cuando viene uno nuevo. Es viejo este rumor. Sí. Hay un rumor que también dicen que el que llegaría para suplir a Radamel Falcao es ni más ni menos que Cristian Chucho Benítez de la América. Ah, no me digas. Al Atlético de Madrid. Con el cual ese rumor del chícharo se cae. Correcto. Pero entonces yo digo que traen a Falcao al Manchester, ¿no? Que está jugando muy bien. Ajá. Pero eso volvieron otra vez. ¿Quién va a estar en la banca? ¿Quién va a ser el titular? No pueden... Ferguson no ataca con todo. Exacto. Pero yo te voy a ser sincero. A mí me gusta más chicharito que Falcao. Yo entiendo Falcao, etcétera. Lo único que le falta a chicharito, yo no sé, Karim, pero tú me puedes... Es corpulencia, estatura, cuerpo, así, así, hombro, unta, así, grandote. No, bueno, claro, pero Falcao tampoco es el tipo... No es un holco. No es Ibrahimovic, ¿no? Que es gigante. Ah, exacto, claro, claro. Pero yo te voy a decir algo. La liga española al chícharo... ¿Le conviene mejor? No sé, pero yo creo que se le daría también muy bien. Y sobre todo, un cambio al chícharo sería ya para ser titular, ¿en verdad? Correcto. Ya no llegaría un equipo a calentar más banca. Oye, pero es que ya uno se cansa de que uno siempre esté en la lengua de que, oye, te van a cambiar si viene este, te van a cambiar. Y él sigue jugando, ¿te acuerdas cuando estuvo los rumores al principio de que se iba a ir? Ferguson lo metió y metió dos goles. Exacto. La bronca es que le den la oportunidad de ser constante, ¿no? En el terreno de juego y que no siga calentando banca. Y la otra que parece también el rumor es que Wayne Rooney no se está llevando muy bien con su técnico. Sí, pero si Wayne Rooney al final de los días ha sido la institución en los últimos años del Manchester United y Ferguson lo apapachó desde que salió de ahí, pues sería como que raro que acabara mal la situación. Pero bueno, todo tiene un ciclo, ¿no? ¿Tú prefieres que llegue Falcao por Chicharito o que se quede Chicharito en el Mayú? No, que se quede en el Mayú. En el Mayú. Yo quiero seguir viendo al Chicharito y que le den más oportunidad porque en lo que le han dado oportunidad ha sido de los goleadores más letales con pocos minutos jugados. Para mí yo creo que el Chicharito ya conoce la liga, ya está establecido, lo quieren muchísimo. Así que para mí me gustaría que se quedara en el Mayú y que Falcao fuera a España. Escríbanos a nuestras cuentas de Twitter y díganos si les parece el cambio entre Falcao y Chicharito o Falcao y Chicharito, la dupla letal junto con Van Persie del Manchester United. Eso estaría interesante, compadres. Eso sería muy bueno. Bueno, compadres, una vez más, esto fue Fuera del Aire. Peloy, see you y me encanta tu nueva mesa. Vámonos, compadres. Wayne Rooney para afuera. Marta. Vámonos. Tres. Tres. Alonso. Achá. люди feis en el боль. Abre ort Moto environments che. Tai hairs.